La presentadora compartió un emocionante vídeo en homenaje a su amado. El pasado año ha sido muy duro para Paz Padilla debido a la pérdida de su amado esposo Antonio Juan Vidal. En el día de ayer, 18 de julio, se cumplió un año del fallecimiento del amor de la presentadora, es por eso que decidió homenajearlo con un emotivo vídeo en sus redes sociales. Paz Padilla perdió a Antonio Juan Vidal cinco meses después del fallecimiento de su madre. Fue un golpe muy duro para ella debido a que se quedó sola con su hija, Ana Ferrer. Con la ayuda de sus seres queridos pudo salir adelante y retomar su bella vida. Ahora, la humorista se encuentra bien, rodeada de amor y lindas noticias, a Ana Ferrer jamás le soltó la mano a su madre, estuvo a su lado en todo momento. Además, fue todo más difícil debido a la pandemia. Paz Padilla no pudo abrazar a sus seres queridos ni reunirse con ellos durante mucho tiempo. El vídeo que compartió hace unas horas conmovió a todos sus seguidores por la... La actriz musicalizó la publicación con Somewhere Over the Rainbow, de Israel Kamakawi Wolle, un tema que tiene una letra muy emotiva y profunda. Algún día desearé, sobre una estrella, despertar donde las nubes están bien por debajo de mí, donde los problemas se deshacen como gotas de limón, bien por encima de las chimeneas. Ahí es donde me encontrarás, escribió en su perfil de Instagram. En el vídeo se pueden ver distintos momentos y fotografías que vivió Paz Padilla con su amado Antonio Juan Vidal. Tuvieron un romance de película, se conocieron de muy jovencitos y se volvieron a unir ya de grandes. La presentadora jamás lo olvidará, siempre lo llevará en su corazón. La publicación fue reproducida 323.068 veces en Instagram y recibió alrededor de 83.000 me gustas. Eva González, Luna Serrat, Rosa Benito y Vicky Martín Berrocal son algunas de las famosas que le dejaron un mensaje de cariño a Paz Padilla en el posteo.